Hola, 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 hola mis amigos y amigas Aquí con ustedes la señora Sonia Rueda de Innovaciones Rueda TV Como se encuentran en el video de ahora, espero que se encuentren gozando de un hermoso y bonito día El de los globos, dice No, el de los globos Bonito, bonito globo Bonito Este pequeño video es especialmente para Innovaciones Rueda Blonde TV Gracias Padre Amado por darme la oportunidad de poder grabar este video Y recibir el día con un rico y sabroso desayuno Gracias a su infinito amor, infinita misericordia Y su infinito poder Gracias por esa salud física y mental Y por esa vida eterna para mí y mis hijos Y mi madre y mi padre y toda mi familia Y... Para mis hijos, para mi madre y mi padre y toda mi familia Y gracias por la sabiduría, dice Gracias por la sabiduría y el entendimiento, dice Y por la memorización que necesito y la resistencia para cualquier adversidad, papá Dios Y gracias por la materia prima y gracias por las personas que usan como puente para que me las haga llegar Que me sirven para todo El malo Jesús no decía eso, él era santo, papá Dios, venía de una persona santa Es la historia Gracias, dice La historia que venía de una... de mamá maría, dice él Es santa, ella venía de una persona santa y cambio yo no Es de una persona normal Es de una persona fracadora y como yo, y como todos, pecamos Está también normal, es mucho Creo a las personas de que somos personas normales, simplemente con fe Y con la fe he pedido por la salvección de mis hermanos Y gracias, gracias Por favor En el mismo cup, por favor O en el otro cup Ok Perdón Me tocó tomarlo rápido porque estoy pidiendo otro café y estoy grabando Bueno, me ofrecieron otro café, perdón Y aquí dándole la gracia, perdón, papá Dios Siempre Y nos quitaron la inspiración de papá Dios Pero, ah, de que somos personas normales Solamente mi Jesús, mi amado Jesús es santo Y Dios, dice Por eso venía haciendo milagros Y por eso es su perfección Pero yo soy una persona normal con defectos y virtudes Solamente con fe Y que mis hermanos estén en la gloria del Señor Y por qué no moverlo de un lugar a otro, dice Y si es posible la gloria del Señor Le pedí yo, papá Dios A mis hermanos Y familiares y amigos Ajá, así pidió ella Y así es, dice papá Dios Yo creyéndolo así Ando Como no me dejan predicar en el púlpito Bueno, porque no soy santa Dice Gracias Porque no soy santa Tengo que ser purificada en el nombre de Jesús Me lo está permitiendo hablarlo, papá Dios Dice Gracias por purificar Pero no me dejan predicar No me dejan predicar en la iglesia Pero yo creo que tienen que pasar por un proceso ahorita Ajá Eh, purificación, no sé qué, algo Ya me hará entender el hermano donde yo voy a la iglesia Ajá, a la iglesia donde yo voy Ajá, ya me lo harán saber Ajá Pero ahorita como no puedo predicar todavía Pues porque soy nueva en el evangelio Todavía no puedo predicar en las iglesias Pues ando Trato de predicar aquí Con la cámara de Pequeñita del canal Ajá Así que Que escuche Quien quiera escucharlo Y el que no, pues no Ajá En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Le declaro paz Tranquilidad Y gozo absoluto Dice Y los invito A que se arrepientan de sus pecados Ajá A la orilla de sus camitas Que Dios existe Y la salvación de sus almas también Y la gloria también Que la paz esté con todos vosotros Dice mi amado Jesús Ok, vamos a seguir Para acá grabando otro poquito Montando el pan por acá Montando el pan por acá Con el pan con el pan Y pa-lán Y la gloria también Y ya está Con el pan Con el pan Y la gloria también Que nos hagan Ya está Con el pan Y la gloria también Todo está Lo que se encuentra Y vamos a ponerle azucarita a nuestro café. Ok, vamos a ponerle azucarita. Ok, vamos a ponerle azucarita a nuestro café. Vamos a ponerle azucarita a nuestro café. Que delicioso, amigos y amigos, y aquí como siempre ustedes invitándolos a ustedes, que me acompañen a saborear este rico y delicioso deseo. Vamos a ponerle azucarita a nuestro café. Y ya tiramos el café. Pega ahí. Hablando de algo que puede pasar por ahí. Ha 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 en el salto Es un cabecito. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.